Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Elizabeth Torres, de Cocina Internacional Bueno, como persona me ha ayudado mucho ya que con este curso de Cocina Internacional que he cursado me puede impulsar ya a abrir mi propio negocio o obtener un nuevo empleo Pues muy bien, agradecerles a todas las personas que nos apoyan especialmente a la alcaldesa, Cancillería, Insafor al gobierno que nos apoya e impulsa a los jóvenes a seguir adelante Pues muy bien, algunos jóvenes antes no podíamos lo que es aprender lo que es nuevas cosas ya con el apoyo de ellos, cada uno de los jóvenes nos hemos integrado en diferentes cursos que ellos nos han podido brindar Pues muy bien, porque nos apoya algo que antes no lo hacían y ahora todos los jóvenes damos la gracia porque gracias a ellos estamos aprendiendo un poco más En el municipio de nosotros se han impartido muchos cursos, lo que es confección, cosmetología y nosotros que cursamos lo que es Cocina Internacional Pues muy bonito, aprendí nuevas técnicas, reforcé mis técnicas que ya sabía y la verdad que aprendimos demasiado Hola, buen día, mi nombre es Delmi Fernández, soy parte de uno del curso de Cocina Internacional ya que la alcaldía ha tenido a bien a impulsar estos nuevos cursos que son cosmetología, corte y confección y pues como les repito, Cocina Internacional Esto impulsado a través de Cancillería y en Zafor, gracias a ellos pues ahora estamos formando parte de un grupo selectivo para ser parte primordial en el municipio, podernos impulsar en un trabajo mejor Claro, a través del presidente también que nos ha apoyado, pues aquí estamos ahora en nuestra graduación Pues la verdad, con este nuevo gobierno se están impulsando mucho los cursos para los jóvenes y pues no los tan jóvenes porque a veces se estaba marcando nada más hasta cierta edad pero hoy está abarcando un poquito más y eso nos abre más puertas para el adulto joven para seguir impulsándonos en nuestros emprendimientos Pues la verdad que sí, se está dando bastante apoyo de parte de los jóvenes porque son nuevos cursos que no se habían abierto anteriormente y ahora se está volviendo impredecible para llegar porque todo el mundo quiere acogerse a los cursos pero como tenemos que esperar cierto tiempo para que podamos ser seleccionados La verdad que sí, estoy muy contenta este día porque la verdad nunca pensé en sacar un curso de Cocina Internacional y pues hoy se me dio la oportunidad y aquí estamos, gracias a Dios, terminándolo La verdad, muchas cosas nuevas porque innovaron muchas recetas eso es lo que a nosotros nos abrió un poquito más el campo para nosotros poder optar a un trabajo ya sea en hoteles, restaurantes pues se nos están abriendo muchas puertas Katherine Stephanie Campos Aguilar Sí, yo me estoy graduando del curso de Cosmetología El curso me ha parecido súper excelente hemos tenido todas las herramientas necesarias para poder hacer las prácticas la teoría, me encantó todo detallado ha sido una muy bonita experiencia poder haber tomado este curso y haber concluido llegado hasta el final El apoyo por parte de Cancillería InstaFor es excelente en lo personal he tenido una experiencia maravillosa he tenido apoyo de Cancillería en un caso personal y igual hemos estado en excelente apoyo con ambas instituciones Sí, me parecen excelentes porque están retomando bastante lo que es en cursos para los jóvenes nosotros tenemos toda la oportunidad de poder tomar diferentes cursos como el curso de Cosmetología, Cocina Internacional y Confecciones Las estamos recibiendo en el centro de formación de cada municipio de Santiago Manoalco Hay dos centros de formación si en uno están en uno no puede estar lo mismo cocina es relacionado con cosmetología porque son químicos entonces nos dividieron pero el curso estuvo excelente los recursos muy bien Nos sentimos muy orgullosos de poder formar parte de este programa que nos incluyen y nos dan las oportunidades de que nosotros podamos estar formándonos y adquiriendo nuevos conocimientos Estamos muy agradecidos por el apoyo que nos está dando a los jóvenes la prioridad que está dando hoy con los cursos, las oportunidades y todo lo buen provecho que estamos recibiendo Para mí es un honor pues encontrarme con ustedes acá compartiendo un momento que tiene como objetivo cambiar condiciones de vida de cada familia En ISAFOR, con articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores que por acá está una de nuestras directoras también forma parte de nuestra junta directiva con el Viceministerio de Edad por Inmovilidad Humana y la Municipalidad estamos aquí para brindar de manera coordinada oportunidades de autoempleo y emprendimiento a través de la capacitación para generar un ingreso económico en las familias de los graduandos y graduandas estamos graduando a 54 personas entre ellas son 45 mujeres y nos llena de mucha satisfacción en materia de formación venir rompiendo la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres desde que estamos implementando nuestra política de igualdad y equidad de género las mujeres han logrado mayores participaciones más del 50% capacitadas dentro de nuestros programas de formación inicial nuestros programas son programas inclusivos la capacitación abre puertas, oportunidades para que la mujer se empodere a través de la inserción laboral o el autoempleo el impacto de la formación es amplio y adquiere nuevas habilidades y conocimientos y mejora la autoestima obtiene independencia económica lo cual le permite mejorar la calidad de vida propia de las personas que están graduando y las de su familia me gustaría compartir con ustedes que estamos en este año conmemorando nuestro 30 aniversario de fundación y en este tiempo que hemos trabajado estos 30 años siempre nos hemos interesado en capacitar y dar acceso a la formación a las mujeres y a la juventud como subdirector ejecutivo de INSAFOR tengo la certeza que con nuestra política de igualdad y equidad de género se ha conquistado espacios de participación de la mujer en la formación profesional y en la sociedad salvadoreña durante el año 2022 INSAFOR capacitó un total de 344 mil personas y el 49% fueron mujeres eso nos llena de mucha satisfacción en nosotros y la inversión pues fue superior a los 35 millones de dólares en capacitación y estamos capacitando en todo el territorio nacional con la capacitación que tenemos tenemos centros de formación fijos y también tenemos formación en línea que es bien importante ahora se ha incrementado muchísimo eso y también la formación la formación que nosotros le llamamos móvil que es llevar la capacitación en los lugares hemos estado en lugares muy dentro del territorio nacional en el cual pues llevamos a la capacitación al lugar específico donde nos la están pidiendo con esta alcaldía hemos venido participando ya hace buen rato yo recuerdo haber venido ya hace algún tiempo también a clausurar un curso de eran personas que estaban entrando para la pista del aeropuerto de hecho se hizo con el AID en logística estuvo muy bien creo que fueron alrededor de 40 jóvenes y que les dieron trabajo eso es lo importante que se insertaron laboralmente también quisiera comentarles de que estamos desarrollando nuestro plan estratégico institucional del 24 al 27 y también tenemos una hemos revisado nuestra política nacional de la formación profesional con la idea de ir innovando y de ir acercando más la capacitación y que sea una capacitación pertinente a la población también tenemos nos adherimos a los valores fundamentales que se han venido reconstruyendo con el tiempo y que nos dan cierta reputación credibilidad y también le apostamos mucho a la innovación que creo que es bien importante hay muchas maneras ahora de capacitarse y de acercar a las personas que se capacitan con nosotros al mundo laboral o el emprendimiento o que tengan su propio negocio para finalizar quiero felicitarlos por su interés en seguir creciendo superándose a través de la capacitación y por nuestra parte tengan el compromiso que continuaremos continuaremos llevando nuestra oferta de cursos a todos los rincones de nuestro país a través de las diferentes modalidades con las que trabajamos tanto presencial como virtual y los invito a que sigamos formando un mejor El Salvador y que sea de mucho éxito esto que han aprendido y que les permita avanzar y que al final sea de mucho impacto para nuestro país porque cuando las personas mejoran mejoran la gente así es de que el país también muchas gracias que tengan un feliz día y muchos éxitos no saben realmente cuánta alegría me da el poder estar con ustedes esta mañana acá en Santiago Nonualco junto a este maravilloso grupo de personas que han demostrado todo su esfuerzo para capacitarse y salir adelante no solo por ustedes mismos sino también por su familia hoy 54 personas recibirán un diploma que les acredita por lo que han aprendido durante 80 horas en los rubros de cosmetología de corte y confección cocina internacional y además los módulos de aprendizaje sobre los riesgos a migrar que esto es lo más importante además del diploma todos ustedes han sido beneficiados con un kit de apoyo que ha sido gestionado a través de con migrantes y gemillas si ustedes me dan esa tabla de cortar y esos cuchillos créanme que no voy a saber qué hacer pero quiero decirles que todo aprendizaje vale y todo aprendizaje importa quiero contar una historia cuando yo tenía nueve años me inscribí a un curso de panadería junto con mi madre para un curso de verano sin saber que años después este curso de panadería que recibí cuando tenía nueve años me iba a servir para subsistir en la pandemia cuando todo estaba cerrado todo aprendizaje vale y yo quiero que ustedes se vean reflejados en personas como Eduardo Franco que nos ayuden a hacer inspiración y que digan un día voy a ser como él y un día voy a llegar a ser más que él porque siempre tenemos que luchar y soñar en grande y que nadie nos diga que somos demasiado pequeños para hacer cosas grandes veamos aquellos diseñadores veamos aquellos chefs veamos hacia dónde queremos llegar pero lo más importante es que sepamos que ningún sueño es imposible y que nada determina ni la condición en donde nacimos ni la forma en como estamos ni los problemas que tengamos sino que es los sueños que cada uno de nosotros tengamos y hacia dónde queremos vernos en los próximos cinco años desde la llegada del gobierno del presidente Nayib Bukele la Cancillería trabaja por primera vez en la historia en todo el ciclo de la migración desde el origen el tránsito el destino y el retorno y es por ello que a ustedes queridos participantes hoy graduandos también se les está inscribiendo en el programa de movilidad laboral que ya ha colocado a más de 5.000 personas en Estados Unidos y al cierre de este año buscamos un número ambicioso de llegar a los 20.000 salvadoreños colocados buscamos a personas íntegras que puedan ir poner en alto el nombre del país pero sobre todo regresar y regresar con ese dinero que ustedes han adquirido en el exterior invertirlo y poder trabajar y transformar la vida de los suyos para que Santiago Nonualco pueda crecer y que pueda ser reconocido cada vez más es importante destacar que también se ha realizado coordinaciones con CONAMIPE para la inscripción en el programa de Mujer Emprende en el cual permitirá que mujeres participantes de los cursos puedan acceder a líneas de crédito para sus emprendimientos asimismo la oficina departamental del Ministerio de Trabajo se ha coordinado la elaboración de la hoja de vida o el famoso currículum de cada uno de ustedes para que ahora se puedan trasladar en esa bolsa de empleo de la institución uno de los temas prioritarios en la administración del gobierno del presidente Nayib Bukele es la creación de oportunidades para que ningún salvadoreño vea la migración como la única salida al futuro que están soñando nuestro país fomenta que si un salvadoreño quiere migrar como un derecho universal lo haga de manera regular de manera segura y de manera ordenada y que esto les permita poder llegar a su destino sin riesgos de perder su vida para crear estas oportunidades estamos promoviendo a nuestro país en el exterior hemos abierto nuevas embajadas hemos abierto nuevos consulados y nos estamos abriendo a la inversión y a la atracción de nuevas y mejores áreas para que las personas puedan buscar los inversionistas en El Salvador un lugar seguro para poder traer sus inversiones y por supuesto poder crear empleo de mano de obra salvadoreña generando tanto para nuestra diáspora como extranjeros poder colaborar y coordinar con las empresas en nuestro país contar con un ambiente más seguro nos está afirmando que cada vez más gente tenga interés de regresar a su país y sobre todo esta es la apuesta principal de nuestro gobierno que ha sido trabajar por un territorio seguro porque sin seguridad no comienza el espíritu de esperanza para poder ver un nuevo país adicionalmente como ustedes saben hemos invertido en salud hemos invertido en educación en la primera infancia y otros temas que estamos convencidos hemos logrado mejorar la calidad de vida de nuestra gente poniendo siempre todo el accionar de cada política pública a cada uno de ustedes no me quiero extender mucho simplemente les quiero decir que estamos muy orgullosos de ustedes como gobierno quiero motivarles a que este sea el primer paso de muchos estoy segura que en algunos meses señora alcaldesa estaremos acá inaugurando muchos emprendimientos nuevos restaurantes nuevas áreas y de corte y confección que hoy por hoy es muy difícil encontrarme créanme que yo busco a gente que nos apoye y es muy difícil en el área de cocina para que ustedes también puedan aplicar en los programas que nosotros tenemos en el exterior no solo para este para todos los programas que tenemos hemos traído al equipo de movilidad laboral para que les pueda asesorar y sobre todo la competencia que queremos crear para Eduardo Franco y los futuros y los futuros empleados también de Eduardo que sabemos que es un reconocido estilista así que les deseo la mejor de los éxitos que este sea nada más un impulso a lo que ustedes quieren lograr y les quiero dejar esta semilla nunca dejen de soñar nunca dejen de creer pero sobre todo nunca permitan que nadie les diga que no son demasiado buenos para lograr sus objetivos y sobre todo sigan estudiando porque la educación es la única brecha que disminuye la pobreza de la riqueza que Dios los bendiga y créanme, Santiago Manuel que Dios los bendiga en el corazón de la Cancillería y de todo el Gobierno del Presidente Nayib Bukele Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República